Una dermatitis no es igual a otra, definitivamente. Hay dermatitis en múltiples causas, así como hay dermatitis que son específicas en los niños, otras que son más comunes en los adultos y hay algunas que pueden dar en niños y adultos también. Hola Perú, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro consultorio dermatológico. Amigos, quiero recordarles que el órgano más grande que tenemos en el cuerpo no es el hígado, no son los pulmones, no. El órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo es la piel y la piel nos dice mucho. La piel nos dice cosas que pueden estar sucediendo dentro de nuestro organismo y exhibirse a través de lesiones dérmicas. Pero también hay afecciones directamente de la piel. Hemos dicho en múltiples ocasiones que el término itis significa inflamación, gastritis, inflamación del estómago, esofagitis, inflamación del esófago, tendinitis, inflamación de los tendones. Hoy día vamos a hablar de la dermatitis, inflamación de la piel. Y para esto nos acompaña mi buen amigo, el doctor Francisco San Martín Tudela, médico dermatólogo. Bienvenido Pancho, muchas gracias por estar acá. Gusto también, muy bien. Muy bien, ¿qué te parece nuestra casa? Está muy bonita, más grande. Muy bien, gracias. Pancho, hablar de la dermatitis yo sé que te va a tomar muchísimo tiempo. Porque en realidad hay libros de libros de libros solamente para tratar el tema de la dermatitis. Yo ya dije, inflamación de la piel. ¿Qué más nos puedes agregar? Dermatitis es como decir el nombre sin el apellido. Ah, ok. Al nombre tienes que poner el apellido para diferenciar de qué tipo de dermatitis estamos hablando, porque cada dermatitis tiene un tratamiento diferente. Ajá, cada dermatitis tiene un tratamiento diferente. Correcto. Entonces no es cuestión de hacerle caso a la amiga, yo tuve un granito parecido, etc. y conseguir un remedio o una cremita en la farmacia. Una dermatitis no es igual a otra, definitivamente. Hay dermatitis en múltiples causas, así como hay dermatitis que son específicas en los niños, otras que son más comunes en los adultos y hay algunas que pueden dar en niños y adultos también. Ok. ¿Por qué se inflama la piel? ¿Qué sucede? Lo que ocurre en primer lugar es un fenómeno inmunológico. Es decir, se producen citoquinas, que son sustancias químicas que producen la inflamación de la piel como respuesta defensiva o como respuesta irritativa a un agente externo que está agrediendo la piel. Entonces puede ser de origen interno inmune o puede ser de origen externo agresor. De acuerdo. Hace poquito cuando nos estaban pasando las imágenes que tenemos guardadas para ustedes, yo vi claramente ahí unas manos que estaban con dermatitis. Por ejemplo, esta que vemos en pantalla. Correcto. Y esto lo he visto muchísimo. Es una de las más comunes. Es una de las más comunes. Señor, señora, señora, usted por ejemplo, que se dedica a lavar la ropa, use guantes porque esto puede pasar gracias a un agente químico que tiene los detergentes. Correcto. Se le llama y se le sigue llamando, un poco antiguo el nombre, herido, dermatitis de lama de casa. Ajá. Dermatitis de lama de casa. Esa es la dermatitis de las manos más común causada por detergente. Y suele ser una dermatitis irritativa primaria. Es decir, el detergente produce una irritación directa. No hay una alergia que se forma poco a poco, no. Es una irritación directa. Y hay una dermatitis que es muy similar a la dermatitis de lama de casa que se llama disidrosis. Dermatitis disidrosiforme, que son como unas ampollitas que pican y se pelan y que también la mano se ve roja y que suele ocurrir más cuando uno está estresado. Y a veces se juntan las dos. Ajá. Hay que recordar, queridos amigos, que la piel y el sistema nervioso provienen de la misma fuente embrionaria. De la misma fuente embrionaria, el ectodermo se llama, ¿no es cierto, Pancho? Y dices, cuando somos embriones, o sea, todavía no somos seres humanos, por ejemplo, dentro del útero de la mamita se van formando los tejidos. La piel y el sistema nervioso se forman del mismo precursor embriológico. Entonces hay muchísima comunicación. Por eso muchas enfermedades de la piel tienen que ver con el estrés. Así es, así es. Muchas enfermedades de la piel se exacerban con el estrés o se presentan por primera vez cuando el estrés solo desencadena el estrés. Psoriasis. Ahí razón. Pero de contra demostrado. Demostradísimo, ¿no es cierto? Vitíligo, psoriasis, disidrosis, hasta el acné. Hasta el acné puede empeorar por el estrés indirectamente, ¿no? Ya ya hablando con el cortisol. Hay una dermatitis que es una dermatitis que se presenta en niñitos. Y eso sí, cualquiera que ha rotado por el hospital del niño debe haber visto esos casos que son espeluznantes, porque son muy llamativos y porque, o sea, como les digo, llama mucho la atención. Y generalmente son lesiones costrositas que comienzan por la cabeza y que luego se extienden al resto del cuerpo. Correcto. Esa es una muy clásica de niños. Esa se llama dermatitis atópica. Y eso se origina en un tipo de piel atópico que tiene una deficiencia en la retención de la humedad. Entonces se produce una falta de una barrera que es defensiva para la piel. Y prácticamente cualquier cosa la irrita. Desde su propio sudor hasta lanas, tejidos que la puedas poner encima. Y producen la típica dermatitis atópica del bebé, que suele ser los cachetes. Conforme va creciendo, pliegues, axilas, los dobleces donde se acumula sudor. Y conforme va creciendo el niño ya en superficies extensoras. Brazos, piernas, va variando. Afortunadamente la inmensa mayoría de estas patologías tienen tratamiento en manos especializadas. Sí, sí, sí. Y un tratamiento inadecuado puede empeorarles muchísimo. Eso es algo que tiene, por favor. Porque eso de poner cremitas, a la larga, no soluciona, sino más bien puede ocultar la verdadera enfermedad que desorienta al médico que la está tratando. Sí, sí, sí. Siempre hay que preguntar, ¿ha utilizado algún tratamiento que ha usado, que le han recomendado? Porque puede estar, como tú dices, ocultando por un lado, disminuyendo la apariencia típica o exacerbando el problema. No, de acuerdo. Pero tienen tratamiento. O sea, esto con manejo. Son enfermedades crónicas. Ok. Son crónicas que se controlan. Más que curarte, yo no voy a ver un paciente con traumatitis atópica y yo no le puedo decir, lo voy a curar. ¿Con esto se le va a ir? No. Con esto se le va a controlar hasta que naturalmente se le vaya, como en la mayoría de casos ocurre, o que persista durante la vida de adulto que ya se maneja de otra manera. De acuerdo. ¿Es recontrafercuente? Muy frecuente. Esa es consulta casi diaria. Es de consulta casi diaria. En distintas edades. A mí me ha pasado, por ejemplo, por utilizar un desodorante que a mi cuerpo no le gustaba. O sea, a mi cuerpo no le gustaba. Entonces yo hacía así y, claro, comenzaba a salirme una manchita, decía raro todo, y gracias a Pancho me dijo, Tommy, ¿qué desodorante estás usando? Este, cambia, cambié, nunca más me vuelve a fastidiar. Ese es otro tipo de dermatitis que sí tiene un origen inmunológico que se llama dermatitis de contacto. De contacto. Ahí hay una respuesta inmune. Ahí hay una respuesta inmune. Cada cuerpo, amigo, es diferente. Nuestra piel puede exhibir estos factores que tiene nuestro cuerpo de inmunidad y puede enseñarnos muchísimo. Y por eso, usted, la principal recomendación es que ante la aparición de alguna mancha, de algún granito, algo que no le parezca bien, tiene que acudir a un dermatólogo. No se automedique. Por favor, dile a la gente que eso es súper importante. No se automedique porque no solo puede empeorar las cosas, sino demorar el diagnóstico correcto. Y hacer más prolongada la enfermedad. De acuerdo. Ha sido, ha estado con nosotros el doctor Francisco San Martín Luella, médico dermatólogo con muchísima experiencia. Y desde acá un recuerdo grande y lindo para tu papi, don José San Martín, que lo queremos mucho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, queridos amigos. Nosotros regresamos con nuestro siguiente bloque de programa. Gracias.